Ya tiene una notificación por parte del Tribunal Agrario, porque es materia agraria que ya el expediente que él promovió en un juicio agrario, el 97 de 2016, ya finalizó y se mandó al archivo ya. Las actas de asamblea que estaban amparadas dejaron de surtir efecto y se procede a lo que son los procesos administrativos del Registro Agrario Nacional, que es la inscripción de nuestra acta, para en base a eso tener la personalidad jurídica y pedir ahora sí el desalojo del señor que está usurpando las instalaciones. José Luis Flores González tendrá 60 días para desalojar el edificio que alberga Mielicera de Campeche, precisó José Alfredo Mazaqué, apicultor disidente. Quien este miércoles inscribió el acta. Mazaqué, señaló que cuatro años de obtener el triunfo como dirigente de Mielicera de Campeche, Sociedad de Solidaridad Social, Flores González, no ha querido cederle la dirigencia, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emplazó al Tribunal Agrario a resolver este conflicto, a más tardar el 21 de septiembre del 2018. Precisó que el Tribunal Agrario ya le notificó a Flores González que el expediente que promovió ya finalizó. Él estaba aferrado porque sabe que nuestros estatutos dicen que para que una persona pueda tener personalidad necesita inscribir el acta de asamblea que se lleve a efecto, de acuerdo al acta constitutivo de nuestra sociedad, pero en virtud de que ya todo concluyó, pues ya no hay más. Él está consciente, él está esperando solamente la inscripción del acta y la entrega de las instalaciones, y ya no hay más, jurídicamente ya no hay nada más que hacer. ¿Ya ha habido diálogo con él? No, hasta ahorita, el día de hoy, nada. Más a qué, informó que esperarán los 60 días, como lo marca la ley, para acudir con una fuerza pública y desalojar a Flores González. Las autoridades que le vamos a pedir su apoyo y pensamos que pues deben prestarse a eso porque se han hecho las cosas legales, tendríamos que girar el oficio a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Fiscalía General del Estado, en la cual obra una demanda en contra también del amigo este, y se le va a pedir también el apoyo al gobernador del Estado para que se lleve a efecto, pues ahora sí, todo conforme a derecho. ¿Él podría pararse? No, ya no tiene posibilidad ya, ya se le negó todo, ya agotó todas las instancias jurídicas. Con imágenes de Omar Barrera y edición de Cristian Herrera, Elsie Martínez, Telemar Noticias.